Hoy vamos a conocer otra cara de la fiesta, aparentemente desconocidas como ese. Fran Taylor, Giri del año 2009. Un premio que otorga a Kukusumusu a los giris más significativos o desconocidos. Fran, un momento. ¿Por qué eres un hombre que da la chapa? Empecé en un bar, pero todo el mundo perdía, y entonces cada año hay más y más y más. Oye, a ver tú, Giri, lo tuyo con Rebeca sigue. Si me pasas el número, sí. Esta señora sale mucho, pero es que sabe dónde está Manfred. Aquí. Lo han nombrado ahora Osito de Berlín. Sí. Bueno, ¿qué vamos a comer hoy? Bueno, os hemos hecho un menú, Navarro, un menú donde tenéis una ensalada de bogavante, tenéis unas pochas, tenéis un milhojas con foie, tenéis un aguarriero, tenéis un estafado de toro. Estamos con Chiyoshi Sugawara. El Giri del año de 2010. I don't know. Italian people make the love better than us. Is true? Pienso sí. A mí sí, y además para mí era un honor. Sí, es parte del ambiente. Solamente en Pamplona se puede entrar. En otras fiestas solamente se puede ver a los otros que están dentro de la fiesta. I forgot all my brain melt already. Dice que ha estado medio pedo desde que ha venido y que no sabe muy bien lo que ha dicho. 33 años. Dice que ha estado 23 años de escopeta y que ya le vale. Yo soy ya, I'm very happy. Sí. Sí, yo sí, es a bad person. Que te fuiste con un Giri. Y la Pamplonica que no ligue por lo menos una vez a las 4 de la mañana a la jarota con un Giri, pues que se vaya a salón. La tienen más grande, que son más sensibles, que es otra cosa. Otro color. No es ni grande ni pequeña. Y bonita historia, ¿no? Muy bonita, sí. Que llevo 26 años ya con el Giri. Qué bonito. Ya sabéis, Pamplonicas, a por ellos. Los toros, los toros, la fiesta y la comida. No, no sabemos que tenemos un tesoro. Bueno, tú sí. ¿33? 23. ¿33? 23. ¿23? ¿33? Dos entradas, 50 euros. Calma. All my words lies. Sí, yo, yo. La gastronomía navarra es impresionante. ¿Quién no disfruta de unas pochas? ¿Quién no disfruta de un ajuarrir? ¿O quién disfruta de un cordial chilindrón? ¡Hurmeneta! ¡Otra vez con nosotros! Está en todas partes. ¿Pero cómo da tiempo a estar en todos los sitios? Porque no soy yo. Aquí estamos aguantando el calor por el premio Giri del año. Bueno, él no sé dónde es. Que vengo de San Sebastián. Que mola dar los Giri, ¿no? Esto que no se sabe quién es quién. Que no lo conoces de nada. ¿Cómo que no? Si es mi amante. Yo digo, yo digo, dar la chapa literalmente. Él no me entiende porque da chapas de verdad. La peña Frank cada año tiene su chapa. 400 chapa. Giri del año. Te hizo ilusión. Fantástico. No tengo amigos ingleses. Todos son de la ciudad. Que claro, allá te ponen un gorro de cocinero y estás como un palo. Entonces, claro, aquí te mueves. Esta confusión es la que mola a los Giri, ¿no? De la concha. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Enhorabuena. Enhorabuena. Y a mis chumas, que es sino Japan. ¿Por qué? Japón. ¿Por qué japonés viejo? ¿Por qué fotógrafo pobre?